Hola, recordarte que este item de 14.000 copias acaba de salir en la experiencia de Kung Fu Panda que te lo voy a dejar en la descripción y comentarios. Dentro del juego te vas a venir para donde está el capítulo 2, interactúas con esto, y acá podemos ver que ya podemos conseguir el plato de dumplings por 60.000 de comida, en mi caso no pude ahorrar así que a jugar toda la noche. Si es que esta pantalla de la semana 2 no te aparece, simplemente te vas a un servidor privado que son gratis y lo compras. Bueno, si es que no tienes las monedas necesarias, te vas a ir a un servidor público y junto a un random, puede ser cualquiera, vas a irte donde los capítulos iban a jugar juntos. Recordarte que las monedas se consiguen recolectando comida en los mapas, no es necesario acabarse el mapa, así que puedes recolectar las monedas y salirte del mapa. Si es que es súper difícil, solo te vas a ir a la etapa número 1 que es la más sencilla de todas. Probé la etapa número 2, o sea el capítulo número 2 que acaba de salir, pero ese capítulo está un poco complicado. Así que si tienes un poco de lag, te recomiendo solo jugar en el capítulo 1. Solo te quería recordar esto porque este ítem tiene 14.000 copias y como ya saben los ítems de Po se van súper rápido, así que apúrate en conseguirlo. ¡Gracias!